Hace 15 días tuvimos una reunión con el Intendente Antía hablando de los temas que tenemos en común en la agenda entre el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Maldonado, que son muchos, son muchos temas. Y bueno, la aspiración del Ministerio desde el comienzo es trabajar junto a los gobiernos departamentales y encontramos las puertas abiertas del gobierno de Maldonado. Nos invitó a hacer una recorrida y fue muy productiva. Yo creo que como Ministerio de Ambiente, pero también en la idea de compartir experiencias con otros gobiernos a nivel departamental, la experiencia de Maldonado es muy positiva y puede capitalizar a muchos gobiernos, incluso a muchas administraciones que son nuevas. Ese es todo un tema. Hay una renovación importante a nivel nacional y hay temas que tienen que ver con ambiente, que los quieren encarar y yo creo que aquí hay una experiencia para capitalizar. Ahora estamos acá en una experiencia en la que Maldonado fue pionero desde la década del 90. Tiene un sitio de disposición final de residuos que es ejemplar, generando energía desde hace 25 años. O sea, es absolutamente pionero en un tema en que en realidad en Uruguay estamos con cierto letargo, digamos. Y también tuvimos una recorrida muy interesante desde Playa Hermosa hasta La Brava de Punta del Este, viendo todo el trabajo que la Intendencia de Maldonado ha hecho en los últimos años, recuperando playas, recuperando dunas. Entonces creo que allí, y lo hicimos con técnicos del Ministerio, tenemos una experiencia para compartir. Es muy bueno también para nosotros que los técnicos nuestros puedan ver qué es lo que se ha hecho y que también parte de esta experiencia, como decía al principio, se pueda trasladar a otras administraciones. Una linda jornada de trabajo, cinco horas recorriendo resultados del trabajo en medio ambiente. Lo importante con el Ministro y sus técnicos fue muy interesante. Nosotros hace tiempo que queríamos tener este diálogo con el área de medio ambiente a nivel nacional y la verdad que pudimos mostrar gran parte del trabajo que nuestro equipo viene realizando con éxito. Lo importante es escucharnos y trabajar juntos y aprender que se pueden hacer muchas cosas y coordinamos. Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro